Es impepinable que si no metemos un gol no podemos ganar Primero tiene que llegar el gol y después la victoria, está claro Bueno, lo que sí tengo claro de verdad Independientemente, que estoy convencido que va a llegar el primer gol Va a llegar el primero y además Una vez que entra el primero es mucho más fácil meter el segundo Le pasa a todos los delanteros y a todos los jugadores Lo que sí tengo claro es que No podemos crear una expectativa desmesurada Seguramente, yo no estaba Pero en el primer año de división de honor Se crearon unas expectativas exageradas Y esas expectativas al final el equipo las acusó durante todo el año En este inicio de categoría Entramos en una categoría que hay muchos equipos que están asentados En el ritmo, en todo Que posiblemente incluso individualmente sean peor equipo que nosotros Seguro Pero tienen su rol bien establecido dentro de la categoría Y eso le hacen que sean un equipo pues Bueno, que digamos que siempre ofrecen su mejor versión Nosotros Estoy convencido que vamos a llegar al partido bien El partido que hicimos en casa contra el Sevilla C creo que fue un buen partido Y lo que sí tengo claro es que tenemos que gestionar bien Todas estas expectativas creadas en cuanto al equipo Por lo tanto Le transmito mucha tranquilidad A todos los jugadores Le transmito mucha confianza En cuanto a que son un buen equipo O somos un buen equipo Y que poco a poco van a llegar a los resultados Estoy convencido Hemos tenido varias reuniones este año Pero todas han sido de la misma naturaleza Tranquilo Faltan no sé cuántos puntos Faltan 40 partidos Estamos en un proceso Bueno, que evidentemente nos gustaría Haber sacado mejores resultados positivos Pues sí Pero tenemos que Que dar un mensaje de tranquilidad En cuanto a A eso A que las expectativas que se han creado Son tan grandes Que ahora Habría que ganar todos los partidos Y además con algunas No Aquí se van a ganar los partidos Evidentemente Y se va a ir haciendo un equipo Conforme vayan pasando la jornada Pues mira Son distintas Las de casa no fueron malas Aunque creo Después de ver el partido tranquilamente Somos más dominadores De lo que pensé Y evidentemente Yo creo que también entro En esa En esa vorágine De crear Una expectativa equivocada Porque si no No se entiende Que yo en el campo Tengo una sensación Hostia Igual podríamos haber hecho algo más Y cuando veo el partido en el vídeo Digo Oye, pues no estamos tan mal Entonces yo es que me creo Una expectativa también errónea Dentro de Porque yo no soy No soy algo aparte Yo estoy dentro de todo el entorno Entonces En casa estuvimos bien En casa Nos faltó quizás Algo más de Pues Está más acertado En los últimos metros En cuanto a finalización En cuanto a último pase En cuanto a regate En cuanto a centros Y en Utrera Pues nos faltó Un poquito más De afianzar El tema defensivo En la primera parte Porque en la primera llegada Nos hacen un gol Cuando Estamos siete o Seis o siete jugadores Dentro del área Defendiendo Y después Nos fuimos capaces De cogerle un poco El pulso A todo lo que es El campo El escenario Cosas normales Dentro de un inicio de liga No Nada Nada normal Creo que el equipo La imagen que está dando Es acorde A un equipo Que Que se está Haciendo Que tiene Que tenemos Que llevamos dos partidos Y que Dentro del Dentro del tiempo Del partido Pues Hay momentos En el que Hace muy buenas cosas Y hay momentos En el que flaquea Y ese Y ese momento Nos está costando caro Fuera de casa En casa No fue así Para este partido No lo tengo Entonces No existe Gallardo Para mí Existen los que Voy a convocar Los que van a salir Y Y los que van a ganar El partido Gallardo ahora mismo No lo puede ganar Por nosotros Si viene Y Y lo gana A partir de ahí Empezaré a A contar con él Desde luego Lo he tenido Es un jugador Que ha demostrado En toda su trayectoria Que tiene gol Es un jugador Que sabe Cómo entreno Cómo juego Cómo soy como persona Cómo soy como entrenador Porque lo he tenido Por lo tanto Tiene una ventaja Con respecto A otros posibles Del entreno Que también pueden ser buenos Evidentemente Pero Qué bueno Que no me conocen O no me han tenido a mí Por lo tanto Si viene Cuando venga Yo estaré encantado Porque creo que es Un buen jugador Para nosotros Creo que Sigo Bueno Sigo en la línea Que Que estuve el año pasado Y que tengo como entrenador Yo estoy muy preocupado Por mi equipo Creo que La realidad es que Nosotros podemos hacer Muchas cosas Que ahora no estamos haciendo Y que estoy convencido Que vamos a hacer Pero Tenemos que trabajar Sobre nosotros mismos Eso no quiere decir Que yo valore Que yo valore Al rival Claro que lo valoro Claro que lo miro Claro que veo Que tiene mucha explosividad Y mucha velocidad En la parte de arriba Claro que tiene fuerza En el centro del campo Aunque con Pablo Ganes Quizá han perdido Ese desborde En velocidad Y esa arrancada Si miro El rival Pero Centramos casi Toda la semana Imagínate Si trabajamos 10 horas Que no centramos 10 horas Trabajamos más Pero si trabajamos 10 horas 8 la centramos en nosotros Y 2 en el rival Más o menos Pues eso es un poco La importancia Que le doy A los partidos A la preparación del partido Un 80-90% Nosotros 10-20% El rival Según Bueno pues Según las características Del rival Según también Las condiciones Que pueda haber Él nos puede dar Esa pausa Aunque creo Que debemos de intentar Que no nos dé tanta pausa Pero si que nos puede dar Esa pausa Nos puede dar Esa Ese que no se rompa La posesión de balón Con ese pase de seguridad Nos puede lanzar Algún que otra vez A los espacios Es un jugador importante Para nosotros En el centro del campo Pero Voy a Un poco Voy a explicar un poco Lo de las expectativas Lo que no pretendo Lo que no quiero Es que Colorado Piense que tiene que ganar El partido solo Porque ha jugado en segunda No se puede crear Una expectativa Con respecto a Colorado Con respecto a Casares Con respecto a Tamayo Todos ¿Vale? Hay que crear Unas expectativas normales Alex Colorado Es muy buen jugador de fútbol Pero tiene que formar parte De un equipo de fútbol Que es el Jerez Y aquí Ahora tendrá que aportar Lo suyo Pero no podemos pretender Echarle Una Una losa A cada jugador Porque tiene que ganar Ellos solo En los partidos Y eso ahí Es donde me refiero Un poco a las expectativas Se crean expectativas A nivel grupal Y se crean expectativas A nivel individual Y a nivel individual Esos jugadores No pueden soportar Yo no espero Yo no espero Que Bello Coja el balón Y se vaya de 5 Y mete el gol Que lo puede hacer Si En momentos puntuales Lo podrá hacer Claro Pues lo ha hecho toda su vida Pero que no tiene que ser Sevilla C Jerez Sevilla C Y lo tiene que hacer No, no Tranquilo Tranquilo ¿Vale? Yo ahí es donde quiero Un poco Dar ese mensaje Rebajar Las expectativas Tanto A nivel grupal Como a nivel individual Y ahí Yo creo que vamos a funcionar Mucho mejor Rebajar las expectativas No quiere decir Que yo me conforme Con Con no ganar No Yo quiero ganar No tiene nada que ver El planteamiento De partido Que vayamos a hacer Con lo que estoy hablando Pero creo que Tenemos que ir bajando Esas expectativas creadas Incluso yo mismo Evidentemente Con Con respecto Al inicio de liga